Música Cuando no estoy contigo Extraño tanto tu voz, tu piel Extraño tu linda cara, tus ojos, tu boca Eres todo mi ser, eres todo mi ser Porque te quiero Me hace falta amor, tu calor Me hace falta tus besos, me hace falta tu risa Me hace falta también tu amor Porque te quiero Sin ti yo no podría vivir Si yo no estoy contigo Prefiero estar muerto que yo estar tan lejos sin ti Esta es la radio que hacemos tú y yo Estás escuchando la radio Esta es la radio que hacemos tú y yo La radio también para niños Ya estamos de vuelta amigos, ya estamos de vuelta Y bueno pues vamos a Vamos a mandarles la llamada aquí a Edgar La tenemos en contacto aquí desde Mexicali, Baja California Y nos va a decir a ver Qué música se está escuchando más en Mexicali Y qué género de música se escucha más en Mexicali Y la que menos se escucha también, ¿verdad? A ver, Edgar Lépez Adelante Sí, ok Las canciones que se escuchan aquí en Mexicali son de la banda Este, como Roberto Tapia Este, lo que más se escucha, lo que es el género de aquí en Mexicali Hay unos cantantes de Mexicali llamados los tiranos del norte Órale Es decir, sí los ubico a los tiranos del norte Así es, los tiranos del norte ¿Son los que cantan hasta la miel amarga? Esa mero Órale Este tema es como para decir Esa no porque me hiere Ándale No, la que me hace llorar es la de Mi amiga, mi amor No, no, no Ahora la voy a buscar Y la vamos a poner A ver, a ver, por qué A ver, platícanos ¿Por qué te hace llorar? A ver, a ver, a ver No, es que tuve una novia hace como dos Dos años O sea, como en el 2011 Y me dejó Se tuvo que ir para México Híjoles Bueno, y es que sí cierto, ¿verdad? Y luego, este Salen con que amor de lejos, amor de pensar Ándale, amor de pensar Y mejor decidieron terminarlo Ándale Bueno, a lo mejor y el destino los vuelve a juntar, ¿no? No, ahorita está embarazada, se casó Ah, se me hace que a lo mejor es tuyo No, cómo creer No, no, no No, te creas, no te creas Ni los salón reconfesados ¿Cómo dijiste que se llamaba el tema? La de Mi amiga, mi amor A ver, ahorita, a ver Sí, sí, la encontramos No, pero es Larry Hernández, ¿no? Sí, también con Larry Hernández Pero tú dices que con los tiranos Ah, acá ya la tenemos Sí, sí, sí Perfecto Pues quiero mandarles saludos a mi gente del Facebook Este, que están escuchando su programa Y que lo felicitan Ah, pues muchas gracias, muchas gracias Este, por esa felicitación Y pues yo los felicito a ustedes por escucharnos Y porque les gusta Es que aquí también hay una estación de radio mexical Y no sé si la puedo decir A ver, no, pues adelante Yo pensé que eran, este ¿Cómo se llama? Que no se pueden decir como las marcas No, es la mejor 103.3 de Mexicali Este, hay otra que se llama La Dinámica 105.9 Órale Ajá Así es Y hay varios conductoros aquí en Mexicali Que espero que algunos los conozcan Allá en Guanajuato ¿Son de acá o qué? No, no Son de aquí de, claro, de Mexicali Oh, ya Mira, te voy a ser honesto Yo casi, bueno Si escucho Si escucho Algunos programas De Spreaker Precisamente porque me interesa Conocer gente nueva Conocer gente nueva Si es posible tenerla aquí dentro de Radio Romita Ajá Decir los nombres de otras estaciones Les decimos Les decimos a nosotros A nuestro auditorio No somos los únicos Ajá Pero sí los mejores Ándale O sea Hay que ser realistas, ¿verdad? Hay muchos Hay muchos Compañeros Que Pues hacen radio Igual que nosotros En Spreaker En su página oficial Y bueno Pues si nos dan la oportunidad De entrar en sus Computadoras Pues también hay que darles La oportunidad De que los escuchen ¿No? Así es Entonces Pues no No los conozco Pero me daré La La El tiempo Para escucharlos ¿Verdad? Igual Igual que a Edgar Lepe ¿Si lo conoces? También me daré El tiempo De escucharlo Y Saber que tal ¿Verdad? Igual Exactamente Igual Y Si se da Pues Formar a parte De Radio Romita Y si no Bueno Pues todos Seguimos Seguimos Como Radio Escuchas Sí Aparte Fíjese Querido Freddy Hay un conductor Que está ocupando Este Unirse a una estación Como ustedes Este Se llama Javi Gilmore Es de Garibaldis Aquí En la Ciudad de México Ajá Tiene un programa De Radio Llamado Showtime Y este Está buscando Quien Quien lo acepta Para que esté En una En una estación Así como Como usted O sea Él está buscando Conductores O él está buscando Una oportunidad De que lo acepte Una oportunidad Ah pues Contáctalo Contáctalo para acá Y Ya platicaremos Así es Claro Radio Romita Está abierto Para toda la gente Con inquietud De hacer Algo nuevo Algo diferente Por eso somos Nuestro eslogan Es La radio diferente No queremos ser La misma radio Que siempre hay No Música Música Locutores Así como que Muy inflados Queremos ser Conductores Que estemos Pues ahí Al lado de la gente Escuchándolos Complaciéndolos Y interactuando Con ellos Bueno Pues vamos a Vamos a un tema Musical Todo al 100 Perdón Todo al 100 Tratamos Tratamos De 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 estar al 100 Y si no Bueno pues este Por lo menos De 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 Hacer las cosas Bien Vámonos con A ver si Ya está Ya está El tema No todavía no está El tema Pero ya lo estamos Buscando El tema De Mi amiga Mi amor Que hace llorar Edgar Edgar Lepez Ya nos platicó Por qué Le hace llorar De hecho Mírate que a las 6 y media Te invito Para que escuches Un programa Pero no conmigo Sino con otro compañero Donde puedes Este Platicar tu historia De hecho Le voy a decir Este tema Y la historia Para que la vuelva a poner Y platique La historia De Edgar Lepe Del por qué Le gusta ese tema Se la voy a pasar Eh Y espero que Que la escuches Para que Para que este Veas Cómo Hacemos nosotros Este radio Y que Si nos interesa mucho La gente que está del otro lado Exactamente Bueno Ahorita me platicas Un poquito más De que Cómo es tu programa Que haces Qué te parece Ok Sí Perfecto Pero no me dijiste No me contestaste De qué género musical Se escucha más En Mexicali Ok Los géneros Son banda Norteño Tribal Y corrido Todavía sigue el tribal El tribal Fíjate que aquí Casi como que No gustó mucho El tribal Sí hubo un Así como que Un levantón Pero ahorita Ya Ya no Ya no se escucha La banda Sí La banda Ya tiene Yo creo que Más de 10 años Pegando con tubo Fuerte Y de hecho Aquí en Romita Guanajuato Hay muchas bandas Aquí de Romita Vamos Y que En las fiestas De Romita De nuestra Virgen De Guadalupe Son las que amenizan La fiesta Los 10 días Cómo ves Ándale Algo bien Exactamente Bueno pues Vámonos pues Con música ¿No? Vamos a escuchar A el chapo De Sinaloa Te extraño Adelante Ahorita te marco Sabes que vale Ayer Me di quizá El último abrazo Pude sentir El calor De tus manos Y con el filo De mis labios Te besé Ayer Injustamente Nos separamos Me quedé solo Escribiendo Te amo Pues hoy A un solo día Ya te extraño Te extraño Extraño tu voz Extraño tu sonrisa El aroma que dejaba Tu cuerpo en mi camisa Extraño el sabor De tu boca chiquita Tu mirada bonita Y tu piel siempre tibia Extraño Hasta tu selos Si brazo Te extraño Música Ayer Música 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 Pues hoy Pues hoy A un solo día Ya te extraño Te extraño Extraño tu voz Extraño tu sonrisa El aroma que dejaba Tu cuerpo en mi camisa Extraño el sabor De tu boca chiquita Tu mirada bonita Y tu piel siempre tibia Extraño hasta tu celos Sin razón Sin razón Te extraño Te extraño Extraño tu voz Extraño tu sonrisa El aroma que dejaba Tu cuerpo en mi camisa Extraño el sabor De tu boca chiquita Tu mirada bonita Y tu piel siempre tibia Extraño hasta tu celos Sin razón Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Se escucha Desde Romita Guanajuato México Radio Romita Muy bien amigos Ya estamos de regreso Aquí en su programa El show De Freddy Hernández Bueno pues vamos a ver Que nos cuenta Edgar Lepe Bueno nos está sorprendiendo Aquí Edgar Lepe Verdad Bueno vamos a marcarle Vamos a marcarle Vamos a marcarle A ver A ver que nos El nos está escuchando Sintonizando Desde Mexicali Baja California La tierra de Cachanilla Eso es todo De Cachanilla Y acá es Aquí nosotros Yo le bauticé A mi querida ciudad La ciudad más bella Del mundo También aquí Mi Cali Es